No es sorpresa para nadie que cada paso de la reina Leticia, 50 años, es puesto bajo la lupa de la sociedad y en especial de la prensa española. De hecho, tras lo sucedido en Palma de Mallorca en 2018 con la reina Sofía a la salida de la misa de Pascua, la monarca quedó en el centro de la polémica mediática perjudicando la imagen que intentó durante años dejar ante toda España. Sin embargo, existe un protocolo de seguridad para revertir cada equivocación en público de la esposa del rey Felipe, sobre esto habló Carmen Duarto. En los últimos años, fue la madre de la princesa Leonor quien se encargó de poner en lo más alto la imagen de la Casa Real, que fue perjudicada por las polémicas que protagonizó el rey Juan Carlos con la justicia que derivó a su exilio. Pero, no siempre fue así, ya que la monarca en más de una oportunidad puso en jaque su propio plan para no estar bajo el foco mediático, tal y como lo acostumbran a estar el resto de sus familiares más mediáticos. El protocolo que activa Zarzuela ante los errores públicos de la reina Letizia. En este contexto, Carmen Duarto, la especialista en realeza y escritora del libro, Letizia, una mujer real, desveló en, Divinity, el dispositivo que activa Zarzuela cada vez que la reina Letizia comete un error en público que puede poner en jaque la imagen de la Casa Real. Ella está al tanto de todo lo que se publica y dice de ella. Le preocupa hasta el punto de lanzar mensajes, expresó la periodista. Dejando al descubierto que, ante lo sucedido en la misa de Pascuas con la reina Sofía, la grieta familiar quedó expuesta y, como era de esperarse, se inició una campaña para revertir esa situación. Hacen una tormenta de ideas y analizan con total libertad los pros y los contras para mejorar. Inmediatamente, se inició una campaña para contrarrestar eso, con estas palabras Carmen Duarto detalló que desde Zarzuela idearon un plan cambiar la opinión pública. Y zanjar los rumores de la existencia de una mala relación entre la madre del rey Felipe y su esposa y es ahí en donde la reina Letizia y la reina Sofía comenzaron a mostrarse más unidas que nunca cada vez que tenía oportunidad. Cuando hay un acto y hay cosas, lo que hacen es llegar todos a Zarzuela y hacen una tormenta de ideas y analizan con total libertad los pros y los contras para mejorar, expresó la escritora. De esta manera, Carmen Duarto desveló que la reina Letizia cuenta con un equipo en Zarzuela con quienes analizan las situaciones que están bien y cuáles están mal para saber que es lo correcto y no volver a cometer los mismos errores públicamente. Indudablemente, la esposa del rey Felipe no está dispuesta a seguir los pasos de su suegro y quedar expuesta como la personalidad de la casa real que tiró a la borda la imagen de los borbones. Letizia, lejos de las polémicas. La reina Letizia es quien en la actualidad mantiene en lo alto la imagen de la casa real. Sobre todo después de las polémicas protagonizadas por Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, es por este motivo que cada vez que tiene oportunidad la monarca se muestra muy cercana a los presentes en cada uno de los actos institucionales que asiste y evita que sus hijas estén cerca del resto del linaje, como, por ejemplo, los herederos de la infanta Elena.